cocineras y cocineros del mundo, para hacer estas ricas roscas de anís vamos a proceder de la siguiente manera para empezar necesitamos 170 gramos de harina común la pesamos, la pasamos a un bol y ahora añadiremos a esta harina 60 gramos de azúcar normal y corriente aquí también añadiremos una cucharada de polvos de hornear vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes y a continuación ahora añadiremos una cucharada repleta de mantequilla esta mantequilla es una mantequilla que no contiene sal y ahora aquí añadiremos un huevo batido también añadiremos una cucharadita repleta de ralladura de limón y ahora tenemos que ir a buscar 80 miligramos de leche entera mezclamos de nuevo todos estos ingredientes al igual integramos la mantequilla ahora necesitamos 50 mililitros de anís y este anís lo añadimos con el resto de los ingredientes ahora se trata de volver a mezclarlos una vez bien mezclados añadiremos 50 gramos más de harina común aún nos queda una masa un tanto demasiado húmeda por lo tanto añadiremos 50 gramos más de harina ahora una vez así con estos pesos ahora sí que ya tenemos una masa moldeable que apenas se nos pega a las manos y ahora es cuestión ya de coger pequeñas cantidades de esta masa vamos a moldear unos palitos redondos y de estos palitos nos sale la rosca y de esta manera vamos haciendo todas las roscas hasta terminar la masa con estas cantidades han salido aproximadamente unas 20 roscas y ahora ya estas roscas las podemos pasar a freír en aceite caliente vamos a dorarlas por los dos lados y una vez ya las tengamos doradas a gusto las pasaremos a una rejilla para que pierdan el aceite sobrante ahora nos queda cogerlas aún en caliente pintarlas con un poquito más de anís para que absorba de esta manera un tanto más de gusto y por último les vamos a espolvorear por encima un poco de azúcar glas y cocineras y cocineros del mundo ya tendremos listas y preparadas estas ricas roscas de anís espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy cuando tengas un novio no lo beses en el balcón porque el amor es ciego pero los vecinos no lo son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!